Soy César Aldama y esto es el Minuto del Ángel. Estamos cerrando el año y después de mucho pensar, llegué a la conclusión de que la noticia más impactante de 2019 pasó casi desapercibida. En su primer informe al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana nos dio un trancazo de realidad, pero como los mexicanos ya estamos curtidos y los medios tienen otras prioridades, apenas acusamos el golpe. En solo 100 días, en la Comisión recibieron 481 reportes de desaparición y solo se encontró a 15 de esas personas, es decir, se perdieron casi 5 personas al día. Sin duda, el tema que debemos mantener presente para 2020 es la cifra de personas desaparecidas en México, 126,722 y contando, piénselo, es como si ustedes tuvieran el Estadio Azteca repleto en las gradas y en la cancha y de pronto en un parpadeo se quedara solo. Bueno, por lo menos las madres de todas y cada una de esas personas no tienen absolutamente nada que celebrar en estas fechas y no hay nada peor que no tener ni a dónde ir a llorar. Opina.